Pues, visto el sexto capítulo de WandaVision y... los calificativos se acaban, se acaban con esta serie de los calificativos porque... hostia, pasan las semanas y cada semana nos deja el culo aún más torcido. Muy buenas, guacandianos, bueno, bienvenidos a una nueva reseña como cada semana de la serie de WandaVision, en este caso, de ese sexto capítulo que está centrado en esa ambientación de Halloween. Y os digo una cosa, os digo una cosa. O sea, como fan, ¿vale? Siempre lo queremos todo enseguida, siempre queremos verlo todo ya, ¿vale? Incluso antes de que salga. Pero, hostia, no sé el resto de series de Marvel, pero esta entiendo perfectamente la planificación que ha tenido como una serie, ¿vale? Porque consiguen dejarte cada semana con una intriga, con ganas de saber más, de qué es lo siguiente, de ver cuál va a ser el final de todo esto, que yo no sé si las otras series van a mantener ese nivel, ya no de hype, sino de misterio, sobre los protagonistas en este caso y la trama de la serie, como es el caso de WandaVision, porque, joder, esta serie desde que empezó nos hemos estado haciendo preguntas, se han ido resolviendo algunas, pero aún así han ido surgiendo otras, y vemos como cada semana la cosa va más, va más, va más, pero es que seguimos sin tener indicios, al menos claros o motivos de por qué Wanda está haciendo todo lo que está haciendo. Que quizás todo esto se resuelva, pues como lo que hemos estado hablando desde un principio, ¿no? Quizás Wanda se le ha ido directamente la chola, y no hay más, ¿vale? Y estamos aquí haciendo teorías de que si me fisto, de que si pesadilla, de que si algún otro villano en las sombras, y a lo mejor es simplemente Wanda, que se ha hecho mala, se ha hecho villana, y ya está. Pero bueno, centrémonos en ese sexto capítulo que nos ha dejado cositas muy interesantes, como cada semana, y que pues ya llegamos a un punto en que nos va a petar la cabeza, nos va a petar. Bueno, capítulo 6, centrado en Halloween, que hemos visto ya en las promos en más de una ocasión, y que vemos pues esos trajes clásicos, ¿no? Que ya vimos en el tráiler, por ejemplo, tanto de Wanda como de Vision, esos trajes clásicos de los cómics, pero no solamente eso, porque también podemos ver cómo también llevan un aspecto, un look clásico, por ejemplo el propio Quicksilver, Mercurion, en este caso el de Evan Peters, que sigue por ahí, ya hablaremos de él, o incluso también vemos un look comiquero que podemos ver de Wiccan y de Speed. Y este capítulo que empieza con el rollo sitcom, pero que yo no veo tanta sitcom ya en este capítulo, ¿eh? O sea, vemos ahí como al principio un pequeño homenaje, si no me equivoco, a Malcolm in the Middle, porque creo que era esa serie, además creo recordar que también habían hecho homenaje en esta serie a esa sitcom. También vemos como Wiccan y Speed pues están dirigiéndose a la cámara rompiendo la cuarta pared, o sea, que vemos ese rollo de esa serie y que pues tiene un inicio muy de sitcom, pero que luego realmente pues se va perdiendo poco a poco, ¿eh? De hecho este capítulo, hasta el cuarto que se centraba en el SWORD, es el que menos sitcom ha tenido, porque sí, ya os digo, tenemos ese comienzo ahí y tal, tenemos una ambientación de rollo sitcom y tal, pero luego lo que es el desarrollo del capítulo y las situaciones, para nada, son de sitcom. Ya vemos un poquito de Mercurio, de Quicksilver, tras su llegada en el anterior capítulo, y cuál es la situación, ¿no? Porque está conviviendo con la familia Visión, está conviviendo con sus sobrinos, con su cuñado, con su hermana, y aún así vemos que a Wanda pues no termina de cuadrarle muchas cosas, ¿no? El aspecto que tiene, de hecho algunos recuerdos no concuerdan con los que tiene el propio Mercurio, y de hecho, incluso más de una ocasión, Mercurio pues evita esas preguntas de Wanda, pero él intenta evitar a toda costa responder a esas preguntas que tiene Wanda, a cuál es su situación, a por qué él está ahí como está. Un Pietro que lo vemos pues muy involucrado con los niños, ¿no? Haciendo gamberradas en Halloween, destrozando calabazas, robando los caramelos, en fin, un poquito haciendo gala de su poder, ¿no? Con esa velocidad para aprovecharse, y además de esto vemos como tanto Wiccan como Speed en este capítulo desarrollan sus poderes. Speed, donde vemos que ella desarrolla su supervelocidad como su tío, y Wiccan que también desarrolla un poco su magia, pero ahora llegaremos a ese punto. Porque es Halloween, y claro, la familia Visión se prepara para la ocasión, ¿no? Todos con ese look tan clásico de los cómics, como os he comentado, y todo el barrio en general, de hecho, Westview es una fiesta del Halloween, pero seguimos viendo cosas raras en ese pueblo, ¿vale? Porque, primero, se cruza con Her, Wanda, en el barrio, y directamente, como ya hizo Agnes en el anterior capítulo, le pregunta que si quiere cambiar algo, lo cual, pues Wanda le dice que no, ¿no? Claro, se sigue quedando sorprendida, pero como que en cierto modo ya asume que la situación, que lo que está pasando ahí, pues el pueblo en sí es consciente. Ahora bien, conscientes o no, vemos como una parte de la población, sobre todo la que está más limítrofe a ese hexágono de ese perímetro de la realidad de Wanda, vemos como están congelados, porque Visión, que se va a investigar y miente a Wanda para investigar, porque ya hemos visto conforme se van desarrollando los capítulos, que Visión cada vez se huele más la tostada, que Visión es menos indiferente, y en este caso ha tenido que mentir a Wanda, diciéndole que tenía, pues creo que era una patrulla vecinal o algo así, cuando en realidad luego se entera a Wanda de que no es así, y él mismo se ha ido a investigar por su cuenta, pues, lo que es el pueblo de Westview. Y como os digo, conforme va avanzando, pues vemos que se va cruzando con más gente que está parada, ¿no? De hecho hay gente que está hasta en bucle, como esa mujer que está tendiendo, pues no sé si está tendiendo algo en el tendedero o algo, pero le vemos como está en bucle constantemente, y además le está cayendo una lágrima, o sea, que en cierto modo esa persona está congelada, no le está dando, digamos, Wanda un uso, pero ella misma por dentro está sufriendo. De hecho yo entiendo que dentro de ese pueblo que Wanda, pues, amolda esa realidad, pues incluso dentro de ese mismo pueblo ella tiene, digamos, un alcance hasta donde quiere, pues, simular lo que está pasando, porque, de hecho, vemos a Agatha como ha llegado, digamos, al límite, ¿no?, de lo que sería el pueblo y hasta donde Wanda, pues, tiene un poco el control o la simulación de todo el tema, porque, de hecho, también advierte a Speed, a su hijo, cuando descubre sus poderes de que no pase de la avenida Ellis, y de hecho es ahí mismo donde se encuentra Vision con Agatha metida en el coche parada, que no reacciona, y Vision, pues, utiliza sus poderes, como hizo en el anterior capítulo con Norm, y en este caso saca la verdadera personalidad de Agatha. Me acabo de dar cuenta que estoy diciendo Agatha, pero en realidad no es Agatha, al menos que sepamos de momento, es Agnes, lo que pasa es que ya, ya es que lo asociamos, porque, a ver, ya que he dicho esto, voy a matizar, yo ya estoy rayado, estoy rayado con el personaje de Agnes, ¿vale? Yo ya no sé si es Agatha o no es Agatha, o simplemente por parte de Marvel lo de Agatha, Agnes, Agnes es un homenaje al personaje y ya está, porque aquí vemos como este personaje, que hasta ahora, pues, estaba envuelto en mucho misterio, ¿no? Incluso su marido y demás, vemos que tiene una personalidad real, a no ser que sea, pues, una fachada, vemos que hay una persona detrás de todo eso. Ahora bien, ¿es del pueblo o no es del pueblo? Porque ya vimos que no la habían identificado, pero hay una persona ahí, ¿vale? Al menos eso es lo que nos han enseñado en este capítulo. Otra cosa es que luego, pues, veamos que, como digo, es todo mentira, que está haciendo un papel incluso delante de Visión, con esa otra conciencia, y que todo sea una fachada, ¿no? Pero, en este caso, yo entiendo de que Agatha, pues, también es una persona que tiene, pues, su propia vida, ¿no? Su propia personalidad, pero en este caso también está siendo manipulada por Wanda, porque, de hecho, reconoce a Visión como uno de los Vengadores, y Visión, claro, le pilla por sorpresa eso, porque Visión no recuerda absolutamente nada de su vida anterior. No sabe quiénes son los Vengadores, no sabe qué es lo que le ha pasado antes, incluso le pregunta, ante toda esa extrañeza que tiene la propia Agnes, que si está muerta, lo cual le dice Visión de que no, por supuesto, y esto ya lo pudimos ver en los trailers, y es la propia Agnes quien le dice a Visión que es él el que está muerto. Incluso Agnes lo dice, claro, Wanda no nos deja ni pensar, lo cual hace que se le vaya un poco la chola, ¿no? Empiece a reírse descontroladamente, y Visión tenga que devolverle a esa conciencia, ¿no? A esa fantasía, y en este caso, pues, Agnes vuelve a ser la misma que hemos visto hasta ahora. Lo cual, pues, a mí me llama poderosamente la atención, porque, insisto, ya no sé si esto será una fantochada, una mentira de este personaje, de Agnes, que está aparentando, pero, no sé, se le ve tan desconsolada, se le ve tan miedosa, tan ida de la olla cuando vuelve ahí a su conciencia misma, ¿no? Y Visión en esa conversación está, pues, no sé, tampoco se le ve que intente engañarle, ¿no? Simplemente le está comunicando que Wanda, pues, le está controlando, que Wanda la está liando, y, pues, un poquito, incluso le pregunta, ¿no? Que le conoce de antes, de ser los Vengadores, con lo cual, a mí ya me desconcierta, lo del personaje de Agnes me desconcierta. Ya no sé, como digo, si esto será un simple homenaje al personaje de Agatha, o realmente, al final, vamos a ver un giro con este personaje que no nos esperamos. En todo caso, vemos como Agnes se marcha, y Visión, pues, va a traspasar esa línea, esa frontera, podríamos decir, de la avenida Ellis, y se dirige, pues, hacia afuera. Vale, y aprovechando, antes de seguir con lo que pasa cuando Visión va hacia afuera, vamos a hablar de lo que está pasando fuera con SWORD en este capítulo. Porque fuera estamos viendo como el director Hayward, pues, sigue R.K.R. con que, pues, Wanda es la responsable, ¿no? De que Wanda tiene la culpa de todo esto. Quiere ir a por ella. De hecho, lo tiene muy, muy claro. Lo hemos visto muy remarcado desde que se conoció que Wanda era la responsable de esto. Sin embargo, vemos como esto provoca un encontronazo con Mónica, que sigue teniendo el beneficio de la duda con Wanda, al igual que Jimmy Boo, al igual que Darcy. Y esto provoca una discusión entre ellos, hasta tal punto de que el director nombre a la Capitana Marvel, o que incluso hable de lo difícil que fue, después del chasquido de Thanos, lo que supuso la desaparición de tanta gente. Y el director de SWORD me empieza a oler mal, ¿eh? Me empieza a oler mal porque, a ver, además de que aparta de la misión, podríamos decir, de hecho, los expulsa tanto a Mónica, como a Jimmy, como a Darcy, y estos luego, pues, se infiltran de nuevo, ¿no? Eliminando a los guardias. Pero es que el director de SWORD ya no es que esté solamente en cegado con Wanda o expulse a estos tres, sino que además tenía los análisis, los verdaderos análisis de Mónica Rambeau, ya que Darcy ha podido averiguar los resultados originales, y donde le dice a Mónica que al entrar en esa realidad, porque se está planeando Mónica volver a entrar, al entrar en esa realidad, sus células han sido modificadas a nivel molecular. Yo creo que aquí ya tenemos un pequeño indicio de lo que vamos a ver, posiblemente en Capitana Marvel 2, con este personaje como Mónica Rambeau, y es que, pues, claramente, pues, se viene fotón al UCM. Esa semillita ya te la han puesto ahí, y eso ahora tiene que crecer y florecer, así que yo creo que es más que obvio que veremos a esta super heroína en el UCM. Pero es que hay más, el director de SWORD también está controlando a Visión, a través del vibranium, a través de lo que está hecho en parte Visión, y en este caso lo ha estado monitorizando constantemente desde hace tiempo y no se lo había comunicado ni a Jimmy, ni a Mónica, ni a Darcy. Ya todas estas, Jimmy y Mónica se separan de Darcy porque tienen que ir a hablar con el contacto de Mónica, que le va a ayudar a volver a entrar a esa realidad, y Darcy se queda un poquito husmeando, ¿no?, en los archivos ahí escondida, para ver qué es lo que oculta el director. Pero volvamos a esa realidad de Wanda dentro de Westview para hablar del final de ese capítulo. Espera, espera, esto ya lo pasamos hace tiempo, ¿no? Mucho mejor así. Ya hablamos de esa conversación de Wanda y Pietro, porque Pietro parece ser que es totalmente consciente de que todo lo que está pasando ahí dentro es a raíz de Wanda, porque hablan de sus padres, lo cual les hace recordar a sus padres y decir que estarían orgullosos de lo que está haciendo Wanda, en este caso refiriéndose a esa realidad. Pietro también hace alusión al hecho de que cómo ha llegado a ese nivel, no a ese nivel de poder, cuando antes simplemente creaba pesadillas en la mente de otras personas y hacía cositas rojas con las manos, ¿vale? O sea, eso está muy remarcado, con lo cual Pietro es muy consciente de lo que está pasando ahí, porque incluso le nombra a los niños, le pregunta que dónde había tenido a los niños hasta ese momento, que si estaban durmiendo plácidamente en una cama y simplemente los había sacado para el especial de Halloween. Y de hecho Pietro le pregunta que cómo ha conseguido todo eso, a lo que Wanda vuelve a responder que no recuerda, que no sabe cómo ha empezado todo esto. Le dice que simplemente sentía un vacío muy grande, que se sentía sola, que se sentía siendo una nada, y ahí vemos como cuando Wanda vuelve la mirada de su hermano, lo ve como murió en Hecho Fultrón. Y vamos a ver, vamos a ver porque esto es un cacao impresionante y esto es lo que tiene, ¿no? Esto sería hasta que se resuelvan todas las preguntas. Este Pietro, como estamos viendo, es consciente de lo que está pasando. Wanda, por ejemplo, ha relacionado la muerte del Pietro que vimos en Hecho Fultrón con este Pietro. O bien este Pietro viene de otro universo, en este caso del universo de los X-Men de Fox, que hemos estado viendo hasta hace poco, y es enviado por alguien, Magneto, Xavier, porque lo que está haciendo Wanda con la realidad ha alterado algo y lo han enviado a investigar y se está haciendo pasar por su hermano, sabiendo que Wanda, esa Wanda de otra realidad, es también su hermana, pero en este caso intentando indagar un poco para ver qué es lo que está pasando, por qué está pasando todo esto. O que simplemente este Pietro, este Mercurio, sea un guiño entre los fans. Y me explico, quizás Wanda, a raíz de lo que está haciendo en Westview, esté rasgando o alterando otras realidades de otro universo. Y en este caso, la propia Wanda, al mencionar a su hermano, al representarse a la figura de su hermano, se le está entremezclando ahí otra realidad, que en este caso es el Quicksilver de Evan Peters y no el de Aaron Taylor Johnson. Y esto simplemente se quede en un guiño hacia los fans por el hecho de que aparezca este Quicksilver, de que nos mole, de que mole esa cohesión, de que hay un multiverso incluido con los X-Men, pero que no implique la implicación de ese Quicksilver real, de que otros X-Men de esa saga podamos verlos en el UCM. Ya os digo que es muy raro, porque en este episodio vemos como es absolutamente consciente Pietro de lo que está pasando y de que incluso está hablando con ella. Y hay en algunos momentos que algunos recuerdos no cuadran, pero por otra parte al ver como Wanda, ver como murió el Pietro del UCM, verlo representado así en este Quicksilver, a mí esto me descoloca, lo cual me hace pensar que quizás simplemente sea todo en la cabeza de Wanda. Es decir, las realidades se le están mezclando, en este caso con la del otro universo, este Quicksilver nos lo han metido aquí como un homenaje y aprovechando que Wanda esté mezclando realidades, en este caso también, como digo, del universo de los X-Men, pero simplemente se quede en eso. O quizás no, quizás nos llevemos la sorpresa suprema, como nos han estado comentando, que tendremos una sorpresa a nivel del final de la temporada 2 de The Mandalorian, y yo dije que esperaba a Doctor Strange, porque considero que Doctor Strange, aún sabiendo quién es y conociéndolo y tal, sería un pepinazo. Pero el otro día lo comenté en redes sociales, para nada yo había descabellado el hecho de que nos pueda aparecer el Magneto de Michael Fassbender o el Charles Xavier de James McAvoy. Teorías, preguntas, teorías, preguntas y más teorías y preguntas. En fin, lo que viene siendo esta serie. Y Visión, que la habíamos dejado investigando, llegando a ese límite de la cúpula de la realidad de Wanda, de Westview, vemos cómo intenta salir, pero al intentar salir se encuentra con que no le es posible. Esa energía de esa cúpula, de esa realidad, le está absorbiendo hacia adentro. Y al estar forzando en su salida, lo que está provocando es que le mate esa energía, ¿vale? Porque vemos cómo sus partes son absorbidas hacia adentro. Y esto nos lleva al punto que os comentaba anteriormente. Si ya habíamos visto que Speed había desarrollado sus poderes de velocidad, vemos aquí cómo Wiccan, a través de telepatía, es capaz de percibir que su padre está en peligro. Y este pues va a contárselo a su madre, ¿no? De que su padre está en peligro, de que ha visto a hombres con uniforme, con armas y demás. Y bueno, aquí hace una pequeña broma, muy en el tono de lo que hemos visto en todo este capítulo de Quicksilver, en plan de que, pues, no puede morir dos veces. Y guau, ¿qué le has dicho a Wanda? Le mete un barracazo, le mete un viaje a su hermano, que cualquiera diría que es su hermano, ¿eh? Y si hasta ahora Wanda o otra persona había elegido Westview como fantasía de esa realidad, aquí Wanda ya se cabrea y hace boom, expande toda esa realidad. Vemos cómo incluso absorbe a miembros de SWORD, que no pueden escapar, incluso la propia Darcy, que se encontraba allí. En este caso, Mónica y Jimmy se habían ido, como he comentado anteriormente. Y los únicos que consiguen escapar son el director y un par de agentes más. O sea, vemos cómo esa onda se expande, pues, muchísimo más lejos de lo que es Westview y va convirtiendo todo lo que pilla a su paso. Y Wanda, siempre tú y yo, creo que te has pasado un poquito, ¿eh? Te has pasado un poquito porque está bien que hayas aumentado esa realidad para que le llegara a Visión y en este caso salvarle, como haces, pero ya te has cabreado, ¿no? Ya te has cabreado y ya se te ha ido absolutamente de las manos. Y con estas nos quedamos con una cara de tontos que no podemos con ella hasta la semana que viene. Esto va así. Que, por cierto, esta semana no he pillado para nada la referencia al anuncio, lo de Joe Magic. He intentado hacer memoria, no me suena de nada, de hecho tampoco me he parado ni a buscarlo, ni en redes sociales, ni nada. Me he puesto directamente a grabar, pero no sé, si alguno de vosotros ha caído o sabe por lo que es, dejádmelo en comentarios y me resolvéis la duda. Y nada más, Wakandianos, la semana que viene es Más y Mejor. Estoy seguro porque se viene la recta final de esta serie y se vienen cosas muy grandes. Estoy seguro porque esta serie, vamos, esta serie no va a dejar indiferente a nadie. Espero que te haya gustado este análisis y si es así, deja un buen like. También puedes suscribirte por aquí si eres nuevo en la tribu de Wakanda porque aquí eres bienvenido o unirte también a las diferentes redes sociales que hay del canal. Nos vemos en un próximo vídeo y como siempre, recotad que Wakanda forever. bebe.